Se abre el telón, arranca oficialmente el Campeonato Nacional del Ganado Cebu en el recinto de la Feria Ixvacuil 2018, donde cerca de 967 animales en sus 9 variedades concursarán en esta primera edición. En este evento se encuentran participando más de 100 expositores de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, así como compradores internacionales provenientes de Belice, Costa Rica, Panamá, entre otros países. Los ejemplares posarán en la pista de calificación del Salón Internacional, donde se observarán toros campeones de la República Mexicana. Con imágenes de Daniel Martínez, presentó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.